¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Temp Zero, un juego que llegará a finales de este mes de abril Y tiene muy buena pinta, ¿vale? Es un roguelike, ¡otro roguelike Herier! ¡otro roguelike! Sí, otro roguelike, ¿vale? Lo siento, es mi género favorito y del que más juegos salen cada día Salen muchísimos roguelike, muchísimos, ¿vale? Porque es una fórmula que da muchas horas de juego Los juegos a día de hoy, me imagino que buscarán dos cosas O una experiencia increíble, ¿vale? Breve, pero increíble, estilo... yo qué sé, tío, Undertale Aunque Undertale es largo de narices, ¿no? Bueno, no sé, en plan... no sé, tío, es que se me ocurre alguno Tengo varios en la mente, pero no me acuerdo de los nombres Gris, mismamente, ¿vale? Experiencias breves, pero absolutamente maravillosas O muchísimas horas de juego, muchísimas Entonces, los roguelike es lo que ofrecen Ofrecen una cantidad desmesurada de horas de juego Porque tienes que desbloquear contenido Y rejugar, y rejugar, y rejugar, y rejugar Y progresión, progresión, progresión Bueno, esto está un poco alto, ¿no? Y... ya está, vale, me encantan los roguelike También tiene toque bullet hell y ritmo Creo que tienes que superar las fases o matar a los enemigos Al ritmo de la música, ¿vale? La música, por cierto, me parece que es compuesta por ellos mismos Me lo comentaron en el email Son unos chicos franceses, si no me equivoco Me enviaron el email, me dijeron Hey, este es nuestro nuevo juego, no sé cuánto tal Muy, muy, muy amables, ¿vale? Y me dijeron que la música es propia de ellos Por lo cual no tengo que preocuparme por ningún tipo de copyright Así que, absolutamente maravilloso Os dejaré el enlace, por supuesto, como siempre, en la descripción Por si lo queréis seguir, jugar, comprar, lo que sea Estará disponible el 29 de abril, si no me equivoco 28 o 29 de abril Diría que 29 Dicho esto Let's go Vale, somos esta cosita, ¿no? ¿Qué significa esto? Singularity 114 BPM Pon la música Comet 114 Vale No sé Estría fugaz Elige el hechizo Elige el hechizo Espada Pistola Ah, vale Tengo que elegir el arma que quiero, ¿no? ¡Qué guapo, cabrón! Estría fugaz ¡Oh! Me teleporto hacia ella Vale ¿Y esta cómo es? Ah, viajo con ella Mmm Bola de pinball ¡Qué chula! Vale, espérate ¿La pistola? Pues prefiero esto, la verdad Y la música Vamos a subirlo un poquito más Pues seguramente es el fuerte del juego Pues tampoco quiero que arme sordo, ¿sabes? Vale Con el shift Con el shift me desplazo, ¿vale? Hago un dodge Vale Vale, supongo que Espérate, ¿esto qué es? Ah Tengo que seguir el ritmo de la música De alguna forma No veo ningún indicador Del ritmo de la música, ¿sabes? Pero la música es ¡Go! Toma Bueno, sí Hay más o menos Un pequeño ritmo Que haces al disparar Hoy va He perdido el multiplicador Estoy malísimo Hay bosses también Uh Progresión Te curas al matar Arma más rápida Velocidad tras impulso Me voy a llevar esto Que es el espacio, por cierto Ah, vale El espacio es el impulso El dodge ¿No? Ahí va Disparo mucho más deprisa Lo cual no quiere decir Que haga más daño Ahí va Chaval No vi ese ataque Así que estaría bastante bien Hacer un poquito más de daño Eh Estoy grabando Tengo audio Bien Qué guapo, eh Las animaciones Son muy fluidas Y se controla muy bien Al personaje Lo cual es Maravilloso Qué me ha hecho 5 de 20 Ah, nivel número 20 ¿No? Este es el 6 Vale Uh Me cura al matar Más daño Más daño, papito Evidentemente Más daño ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que mantenerme en el área? Ah, no Tengo que salir del área Esto es lo contrario Tengo que salir del área Qué guapo, ¿no? Porque me han reventado Hostia Como el escenario Se va complicando Me puedo caer en el centro Pero me arriesgo a que me revienten Vale Se puede jugar con mando Por cierto Y como veis Está totalmente en español Lo cual es maravilloso Ahí va Es que Va a quedar más rápido O me lo pase Mi Mierda Me muero No Me he curado Me he curado De alguna forma Pues estaba muerto, tío Vale Eh, doble impulso Me cura al matar Más salud Más salud Ah, ya sé yo Me lo puedo llevar todo No Supongo que al 20 Será el boss ¿Verdad? Olé ¿Cómo será el boss? Qué curiosidad Ah Ah Pero es que Los enemigos Meten tremendas hostias Buena Guau Es brutal Como se complica Eh Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Lo que se complica Chaval Bueno, no me he comido Una hostia Esto no sé qué es Vale Me quedé Empanadillo Logres bloqueado Buen comienzo Qué es esto Ah, el hechizo No lo uso nunca Hechizo poderoso Velocidad tras impulso Me voy a llevar El hechizo poderoso Entropía Despertar No sé qué he hecho, eh Es el boss Le hago polvo Ah, vale Puede que sea el boss Y hay que destruirle En varias fases Tendría sentido, ¿no? Ah Me ha dado Ostias ¿Hasta la fase final? No Hay enemigos Tío Vale Han dejado una vida Vale Los tengo que ir matando, eh Para que no estorben Qué locura Me parece la hostia difícil Me han dado tres logros Harder Pum pum Staring at the wall Comet Me han dado un montón de logros, eh Tienes 64 logros Chaval Más una ficha de arma Y qué más Ah Vale Ahora utilizan las fichas aquí Martillo Ganan berserker Ganan singularidad Nuevos hechizos Los hechizos no me molan mucho, eh Nueva arma es del que el martillo Un poco lento, eh Un poco lento Nueva canción desbloqueada ¿Cuántas fichas tengo? Láser Cambio de arma Espejo Destello Burbuja Ah, ya no tengo más fichas A ver Hombre Lo que pega esto Pero me desplazo al pegar, tío Eso puede ser un problema, eh No quita mucho, eh El martillo va a ser difícil Ah, el martillo te empuja Y si te estampo contra la pared Revientas O sea, te Te hago más daño, ¿veis? No sé qué he hecho ahí Me he como dividido Más salud Me cura el matar Alguien me lo de curar el matar Que no lo he utilizado todavía ¿Cuánto me curo? Oh Me curo uno Bueno, uno no está mal Bueno, me mola nada el martillo, eh Vale, a ver Puedo hacerlo con calma también No tengo por qué ir rápido Ole Yo creo que si le cojo el truco al martillo Me lo marco, eh Hechizo poderoso Velocidad atrás Impulso Doble impulso Hechizo poderoso Aunque no lo utilizo nada, eh A probarlo A ver No No, sal de aquí Sal de aquí Me muero Vale, joder Pues me parece bastante god Lo de curar al matar, eh Me parece bastante esencial Curar al matar Porque han salido como varios yo No A ver, ahora puedo utilizarlo para desplazarme también, eh El hechizo Bastante útil para desplazarse Si no alcanzas Mierda, la lié La lié Me muero Me muero, me muero, gente Uno de vida Cuidado ¿Qué pasó? ¿He perdido? Ah, he perdido No he llenado esto para conseguir otra arma, ¿no? Vale, claro Tienes que pasártelo varias veces Y cada una de estas Entiendo Ganan redentora Esta es redentora, ¿no? Redeemer Y estos son niveles, supongo, ¿no? Diferentes tipos de niveles La música son niveles Estos son los diferentes hechizos Y las diferentes armas Oye, un juego bastante guay, tío No No parece que tenga mucho contenido Pero el que tiene está chulo Para echarte unas cuantas runes Y un ratito de vicio Oye, está guapo Yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque no No creo que pueda ofrecerme un poquito más Para este Primeras impresiones Me he visto ya el juego en profundidad Y el boss está guapo El boss está bastante guapo Porque lo haces en varias fases Y se va complicando cada vez más Me gusta Tenéis el juego abajo en la descripción Vale, Tempcero Oriol Colillas Collado Muchas gracias por suscribirte Eres un crack Y creo que está un poquito alto Pero aún así nos vemos en el siguiente vídeo Un beso, gente Chao ¡Suscríbete!